Las agencias de inteligencia estadounidenses están tratando de exportar la exitosa experiencia de las revoluciones de colores a Hong Kong, escribe la prensa china. Según el periódico chino Wang Kyushibao, citado por la agencia ITARTAS, los líderes del movimiento de protesta Occupy Central, que desde el junio de este año organiza diversas acciones de masas con el objetivo de democratizar el sistema del poder en Hong Kong, participaron en seminarios en el Centro Hong Kong America Center, CAD por sus siglas en inglés. El objetivo de esta organización sin fines de lucro consiste en promover el entendimiento mutua entre los chinos y los americanos. Según Wang Kyushibao, durante estos eventos, a los que asisten también los miembros del Consulado General de Estados Unidos, a los activistas estudiantiles les exigieron promover cambios democráticos, prometiendo apoyo de Washington, incluso la oportunidad de estudiar y vivir en Estados Unidos. Durante los seminarios, algunos expertos internacionales les enseñaron tácticas de acciones de protesta y estrategias de negociación con las autoridades durante manifestaciones, acentuando las exigencias políticas a las que en ningún caso hay que renunciar. El director del CAC, Morton Olbrokei, nombrado para este cargo a finales del año pasado, es un espía importante que trabajó cerca de 30 años en las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Como señala Wang Kyushibao, Olbrokei, igual que el magnate Jim Milai, que financia a la oposición de Hong Kong, es cercano al exministro de defensa estadounidense Paul Wolfowitz. Uno tiene la impresión de que el centro CAC, fundado por Estados Unidos, está tratando de aplicar la experiencia de las revoluciones de colores en Hong Kong con el fin de influir en la situación interna, subraya el periódico chino.